Estoy feliz. Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué hiciste el fin de la semana? Y el fin de semana estuve en Jujuy. ¿No, en serio? Sí, sí. ¿Fuiste con los amigos tequis? Me fui a Jujuy invitado por los tequis. Pasé un fin de semana bárbaro. La verdad que agradezco a los chicos de los tequis que me han invitado para participar de la ceremonia de la Pachamama, de la fiesta de la Pachamama. Y además yo no conocía a Jujuy. ¿Te gustó? Sí, me encantó, me encantó, me encantó. Qué bueno. Muy lindo, sí. Muy lindo. La verdad que la pasé muy linda. Segundo festival de la Pachamama, ¿verdad? El segundo de la Pachamama, digamos, como festival institucionalizado porque ellos antes siempre hacían su ceremonia, etcétera, etcétera. Pero fue esta vez un festival multitudinario. Según la policía con la que hablé, le mando salud al Cabo Flores, que es de Córdoba, que me saludó ahí. Y me encontró, me dice, vos sos la Gato Show. Sí, por supuesto. Bueno, después le pregunté y me dijo que había 11.500 personas. Según el cuentaganado de la policía, estaba lleno. Un orfeo lleno, un orfeo lleno. Sí, y para Jujuy, proporcionalmente a la cantidad de habitantes, es una barbaridad de gente. Estaba lleno el anfiteatro Niñas Yolanda, se llama, que es donde está la casa de la Niña Yolanda, una mítica y legendaria mujer del folclore, de la bohemia del folclore norteño. Y ahí han hecho un anfiteatro gigantesco y lo ayornaron para esta oportunidad. Tuvo Jorgito Rojas, un montón de grupos locales, los tequis, y la visita de Soledad que apareció, hizo un tema con los tequis, y se fue y seguía, porque seguía trabajando a la Sole. Estaba divina la Sole. ¿Lina la Sole? Sí, divina que estaba la Sole. Le digo, ¿qué haces para estar así? No, dice que está haciendo mucha gimnasia, dieta, toma mucha agua. Está muy linda. La Niña Yolanda es una mujer que prestaba su casa para que los folcloreistas que andaban por la zona se juntaran ahí. Y su casa se convirtió en un lugar de culto, ¿verdad? Exactamente. Un lugar de culto para todo el escenario jujeño. Bueno, participé de una ceremonia muy linda que se hizo, la ceremonia de la Pachamama, donde básicamente las comunidades, los pueblos originarios, ahí están viendo ustedes imágenes, participan de esta ceremonia. Y ahí los chicos de los teques, ahí está Mauro, me invitaron a participar. Obviamente yo desconocía cada uno de los rituales, pero bueno, me iban guiando y se le ofrecía a la Pachamama la comida, bueno, se le agradecía, se le devuelve a la tierra todo lo que la tierra dio. Bueno, ahí había carne, empanadas, choclos, bueno. Los primeros frutos de la siembra. Exactamente. La primera sangre de la faena. Y también tomamos, tomamos un poquito de bebida, que también se le ofrece a la Pachamama. Qué bueno, laí. Fue un momento muy lindo, muy emocionante. Después les voy a contar algunas anécdotas. ¿Pediste también por la tierra cordobesa? En ese ritual también. No, pedí para que no pidan más deseos. Después yo les voy a contar. Bueno, ahí están los chicos de los tequis. Cuando vos vas tirando eso a la tierra, vas evocando algún deseo, algún anhelo o no. Antes esa señora que estaba de pie, porque no se podía arrodillar, es una señora de los pueblos originarios. Ella hace la ofrenda. Ah, perfecto. Y después Mauro también hizo también su ofrenda. Y la verdad que como yo no era un forastero, ahí no me pareció oportuno meterme en este tipo de ceremonia. Qué lindo, ¿no? Bueno, la verdad es que muy, muy bonito, muy bien organizado, muy lindo. Allí se humito, se queman así unos yuyitos especiales que no me acuerdo el nombre, que tienen un aroma también muy especial. Hay una bolsita verde que tiene hojas de coca. Claro. Es lo primero que tiran, por lo menos fue lo primero que se tiró. La cantidad de ofrenda, ¿no? Sí, sí, sí. Muchas cosas, muchas. Mucha comida, mucha comida, mucha comida. Para que la tierra la devuelva, la devuelva, ¿no? Exactamente. La conserve, la mantenga. Ese es un lugar histórico allí, una posta donde Belgrano paró, donde, bueno, forma parte de la historia nacional. Hay licores, se ofrecen. ¿La chicha? Sí, también la chicha. Sí. Y hay que tirarlo con las dos manos. Ese es el rito. Por ahí a mí me decían, con las dos manos, señor Lagarto. Bueno, ahí también vino, cerveza, licores. Se encendían cigarrillos, el tabaco. Ahí nos pasaban... Eso creo que era... Me parece que esa era la cerveza. Cerveza. Cerveza, mirá. La cerveza. La cerveza. Bueno, y en ese mismo lugar, todos los años se hace la ceremonia. La ceremonia. Luego lo tapan y hasta el año que viene, se... Hasta el año que viene no se destapa y se realiza el nuevo ritual. Bueno, eso es ahí. Esto fue a la mañana, a las 11 de la mañana. Está más o menos a unos 30 kilómetros de San Salvador de Jujuy el lugar. Después de allí fuimos a Tilcara y a Purmamarca. Una geografía bellísima, un escenario natural espectacular. Un lugar muy lindo. ¿Viste el cerro de los siete colores ahí? Sí, estuve ahí al pie de los siete colores. Bueno, ahí tomamos la bebida en agradecimiento. Y, bueno, ya va terminando la ceremonia. Lo último que se pone es quinoa. Eso es quinoa. Y, ¿ves? Nos tiran ahí un papel picado que es el final de la ceremonia. Son los granitos de quinoa que tienen, obviamente, todo tiene un significado. Y ahí, ¿ves? Mira, fíjate, ahí hace su ritual Mauro. ¿Y la ceremonia termina cuando se terminan las ofrendas? Sí, terminan las ofrendas y termina la ceremonia. Después cantan algunas copleras del lugar. Bueno, una cosa muy bonita, muy emocionante, muy linda. A ver ahí, ¿quién es? Ah, bueno, ahí están los chicos. Fotografiado. Estaba el gobernador de Jujuy y el gobernador de Salta. Si no es ese, ahí está, sí, Urtubey. Ahí está, ese es Urtubey. Bueno, había mucha gente. Y Felder. Y Felder. A mí se ven productoras y gente de Córdoba que pasa por atrás. Bueno, muy lindos. Muy lindos. Hubo un dato que me pareció muy piola, porque cuando se abre la ceremonia de ofrenda a la Pachamama, una señora que había venido de muchos kilómetros de La Puna, era la encargada, una viejita, junto al gobernador. Y, bueno, el gobernador, breve, pequeño pedido y agradecimiento a la Pachamama, y le dan el micrófono a la señora. Había funcionarios también nacionales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en fin, ¿qué pidió la...? Esta, esta es la foto, esta es la señora. Y al lado está Felder, el gobernador. Esta señora le pidió a la Pachamama que terminen con los subsidios, que terminen con las ayudas y que ofrezcan más trabajo, que es la mejor forma de agradecerle a la tierra. Dice, yo tengo siete hijos y no quiero para ninguno ningún subsidio ni ninguna ayuda del gobierno. No quiero trabajo porque el trabajo dignifica. En la cara, el gobernador se lo dijo. Muy bien. ¿Qué hizo Felder? En la cara. Se quedó pintado ahí el gobernador. Sí, sí, sí. Sí, sí, se quedó tranquilito. Bueno, poné la otra parte de los chicos de los tequis. Creo que Mauro es el que habla. Sí, Mauro es el que habla ahí en el momento que está conmigo. Estar en este lugar, a las comunidades, a la gente quemada en la puerta de su casa para poder estar aquí arrodillado y poder hacer un pequeño homenaje a la Madre Tierra que se nos da en este mes de agosto que empieza el ciclo agrícola y después termina con la alegría del carnaval cuando se celebra toda la cosecha. Así que muchísimas gracias. Y en el agosto un pleno agradecimiento de tomar conciencia de todo lo que la gente nos brinda. Así que muchísimas gracias a la gente del lugar por permitirlo poder estar dandole todo esto a la Madre Tierra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación para compartir esta celebración. Yo soy un extraño para esta costumbre, pero un respetuoso de los pueblos originarios y ojalá que el año que viene solamente se tenga que agradecer a la tierra, no pedir más deseos porque serán cumplidos. Ojalá que la agricultura, la vida, la salud los acompañen, pero fundamentalmente la Madre Tierra tenga para con ellos la vuelta de la dignidad, la vuelta del trabajo. Ojalá que el año que viene, si estoy aquí, todos esos deseos pedidos hoy hayan sido cumplidos. Bueno, mirá, ahí está, maravilloso fue todo eso, la verdad que muy lindo, muy lindo, muy lindo. Una experiencia muy linda. Y hay un apartado que la verdad que quiero remarcarlo y vale la pena haber estado allí. Yo hacía muchos años que no veía un show de los techies. Creo que vi una vez de pasada, hace como 5 o 6 años o más tal vez, en el comedor universitario, más lo que ellos hacen acá. Que obviamente, acá en un estudio de televisión es apenas una grajea de lo que se puede hacer en el escenario. Y creo, estoy, no creo, estoy absolutamente convencido que el show de los techies es hoy el mejor show que hay en la Argentina y en gran parte de Latinoamérica. He visto muchos shows. Y creo que tengo por ahí un grado mínimo, aunque sea de autoridad, como para señalarlo de esta manera. Yo creo que el show de los techies es hoy uno de los mejores shows de la República Argentina y de Latinoamérica, por varios aspectos. El aspecto musical que está descartado, altamente profesionalizado, con una seriedad impresionante. Sonido, iluminación puesta y hasta los detalles de la vestimenta. Hermosa. Un diseño, voy a mencionar la gente que lo diseña, que se llama Humahuá. Una casa que es jujeña, que le diseña la vestimenta, elegantísima, con un toque de distinción. Con guardas autóctonas. Y autóctonas, conservando toques del autóctono. Realmente maravilloso. Lindo, ¿no? La verdad que si usted no los ha visto a los techies, hágame el favor de ir a verlo. Un show de una hora y cuarto totalmente contundente y arrasador. Desde el punto de vista musical, brillante, pero desde el impacto sonoro y visual, la verdad que sorprendente e incomparable. Así que felicitaciones para ellos, porque además no solamente a los músicos, sino que hay un equipo de gente que se nota que ha trabajado. Hay juegos, papelitos, videos. De todo. Impresionante. Hay de todo arriba del escenario en una sucesión de canciones ininterrumpidas, de canciones, de grandes éxitos, de recuerdos, de los nuevos. Pero un trabajo de ellos muy ajustado, un trabajo técnico muy ajustado, que hace que uno se dé cuenta que se toman en serio la profesión. Y por eso les va bien. Así es. Y por eso les va bien. Mirá, poné un poquitito. La filmación es media casera de lo que era el show Miren el Fuego. Obviamente esa es una filmación hecha desde el lugar donde yo estaba. Bueno, en realidad no fui a trabajar, me invitaron ellos para que vayan a disfrutar el show, pero bueno, no pudimos con el genio. Fíjense los sacos, ese era el comienzo del show. Los sacos, la iluminación. Después se sacan los sacos y tienen unas camisas con dibujos hechos a mano. Sí, pintados a mano. Pintados a mano. Hasta los zapatos. Hasta los zapatos con las guardas y los colores típicos del folclore norteño. Es decir, una vestimenta llornada, pero tradicional. Sí, obviamente. Muy elegante. La verdad que muy elegante y muy bien elegido el vestuario. No sé cómo se llama el diseñador. Recordé la marca. Humahuá por Humahuaca, debe ser. Sí, sí, por supuesto. Y muy buena la selección musical que eligieron para el show. Y además la puesta, el sonido. Y la luz, el fuego, la luz. Impresionante. Hoy por hoy, según mi gusto, puedo equivocarme, obviamente. Pero no existe un show de tanto impacto como el de los tequis. Muy bueno, sí. Bueno, que vienen de acuerdo entre pocos. Creo que están en el comedor universitario. Y acompañó otro grande como Jorguito Roja. Sí, estuvo antes, estuvo Jorge Roja, el show de siempre de Jorge. Fantástico también. Las chicas enloquecidas con Jorge Roja. Le tiraban corpiños, de todo. Y después estuvieron los tequis y esto siguió como hasta las 5 de la mañana. Porque había otros grupos. Yo ya era tarde, imaginamos, 11 y media. ¿Cómo 11 y media? Y sí, terminó el show de los tequis, 11 y media. ¿Y qué fuiste? Y ya le digo yo a mi señor, le digo, no. Pero no descansaste un ratito y seguí hasta las 5, ¿no? No, 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 esto ya está, le digo, ya está, es suficiente. Bueno, muy bien, muchas gracias a los chicos. La verdad que estuvo muy linda la experiencia del fin de semana. Viajé en avión, qué alto que van los aviones. ¡Ay, ay, qué tal es experiencia! ¿Te nunca habías viajado en avión? No, había viajado, sí, pero en el, ¿viste el avioncito de acá del parque Sarmiento? ¡Ah, bien! ¡Ah, eso es el del supercorpio! Y nos dieron unos sanguí arriba, ¿qué? ¿Y las azafatas te miraron mucho? No me cobraron nada. ¿No te cobraron nada? ¿O se fuiste sin pagarlo? Bueno, la verdad que no les pagué a nadie. ¿Las azafatas te miraban mucho? Me miraban. ¡Ah! Miren, miren ustedes, esto es Purmamarca. ¡Qué belleza! Miren qué lindos lugares, mucho turismo extranjero, europeo. Allí viniendo a ver estos lugares, fíjense, bueno, ahí ese era el lugar donde se realizaba la ofrenda a la Pachamama. Bueno, estas son fotos del lugar. ¿Qué comiste, Lagi? ¿Comiste humita, algunas empanadas típicas del lugar? Comimos un azadazo, un azadazo bárbaro, me ofrecieron Llama y no me animé a probar la Llama porque me dio lástima. Sí, porque vi una pasar ahí, después estaba la Llama que Llama. Claro, la Llama que Llama, sí. Ahí está Bortubey. Y ya está contratada por una compañía de telefonía celular. Ahí está Bortubey, ahí vengo yo caminando con los chicos. Bueno, son fotitos del lugar, recuerdo que quedarán ahí. Bueno, ahí estoy yo saludando a la Pachamama. Muy bien, Lagi. Bueno, muy bien, señores, muchas gracias a los chicos. Cuando hacen tú, es tu campaña presidencial y te sirva para, digamos, recorrer. Y en tu lugar, esa foto puede ser una foto de campaña. Esa camisa que yo tengo puesta es un regalo de los chicos, es de Humahuá, de la marca Humahuá. Toda la onda. Pantalones mí. Y la camisa es de ellos. Tienen, no se nota mucho, tienen unas guarditas acá. ¿Dónde están los botones? Sí, donde están los botones, que son los colores típicos del lugar. Qué canchera, ¿la hay que traer algún día al programa? Sí, la voy a traer para buscarlo. Bueno, muy bien.